Estoy emocionada Esta noche es la noche y vamos a hacer que pase Esta noche hay que dejar todo lo demás Sed más de momento y dale algo de efecto Vamos por esos placeres en la noche Quiero amarte, sentirte Amor, no me voy a decir Quiero adentrarte, complacerte No eres suficiente Y si eres rico, yo te he dicho No estoy emocionada Nada puede acudar Apunto un aperro y patrón y creo que me gusta No estoy emocionada Nada puede acudar No sé, no sé, no sé, no sé, no sé de quién No deberíamos pensar en el mañana Los recuerdos duran un largo tiempo Pasaremos un buen rato, baby, no te preocupes Si todavía estamos jugando, nada está bien No estoy emocionada, nada por la duda Apuntará, 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 ni cara me va a gustar No estoy emocionada, nada por la duda No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Te quiero creer, te quiero creer Quiero amarte, sentirte, amor, volverme en ti Quiero apretarte, apresarte, no es suficiente Quisieras algo, yo te voy a pasar Estoy emocionada, nada por la duda Apuntará, perdónará, ni cara me va a gustar Estoy emocionada, nada por la duda No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Ya lo que haces, no hay que no ser de mal Como ya lo sentís, tengo que llenar mal Estoy emocionando, como ya lo lloro Dime, dime, dime Dime, dime Yo me doy la papilla. Me doy la mamá, te vas a mirar 祖os, te voy a pasar. Teанием cabeza roma el mundo que está... Te quiero.